Como os comentaba antes, esto nos llevaría a tener que reiniciar en Gser, porque hemos hecho un cambio que afecta a nivel de Angular.json, es decir, que está fuera del app. Como lo hemos apagado, no tiene ninguna importancia, porque lo volvemos a arrancar de todos modos. En este caso, ya añadirá los elementos de Bootstrap. Bootstrap, incluso aunque no se utilice nada de lo que él incorpora, pues ya nos daría... Bueno, pues algo escrito mal. Vale, sí. Está diciendo que no encuentra D, no de módules, porque no le he puesto el puntito que le hace falta para indicarle, que es una ruta relativa. Entonces, es punto, la barra y a partir de ahí ya no hay problema. Bueno, así veis la respuesta normal de un fallo de compilación. Y lo único que tenemos que hacer es, una vez corregido, volverlo a lanzar. Bien. Bien, lo decía que simplemente por el hecho de tener Bootstrap, pues se aplican pequeños cambios, que ahora no tienen mucha importancia. Vamos a hacer un par de modificaciones para entender un poco cómo funcionan algunos de los elementos básicos. Entonces, esta imagen que, bueno, antes de eso volvemos a nuestro componente, la parte HTML del componente, toda esta parte que es una serie de links, pues bueno, la podemos obviar porque no nos interesa para nada. Entonces, le podemos decir que nos la elimine. Esto es un fichero, bueno, un fichero, más que un fichero, es un formato SVG, pero insertado directamente. Vamos a convertirlo en fichero más que nada para que veáis el uso o el funcionamiento de la carpeta Asics. Entonces, me voy a la versión que tengo abierta en el navegador, pulso el botón derecho y le digo que quiero guardar la imagen. Bueno, la imagen se puede llamar, por ejemplo, logo angular.svg. Y, bueno, la vamos a guardar en descargas y ahora nos la traemos a nuestro... Bien, lo importante es que la coloquemos en la carpeta Assets. La carpeta Assets está destinada precisamente a esto, a almacenar imágenes, vídeos, audios, fuentes, etc. Cualquier fichero estático que no queremos que se incorpore dentro de los bundles. Lo importante de la carpeta Assets es que el sistema, tanto cuando trabaja con ng-serve como cuando trabaja con ng-build, la va a respetar. Es decir, que como parte de nuestro servidor web vamos a tener una carpeta Assets con lo mismo que tenemos aquí durante el desarrollo. Por lo tanto, los enlaces que apunten a la carpeta Assets tenemos garantizados que van a estar igual cuando lleguemos a la versión definitiva de nuestra aplicación. Para eso, para ver eso, es para lo que hemos... o para comprobar eso, es para lo que hemos hecho esta pequeña transformación. ¿Vale? Bien. Hay un plugin que yo ya tengo instalado, pero que si queréis trabajar con... Bueno, aquí veis los plugins que tengo para Angular, básicamente los snippets que se encuentran disponibles, el Angular 2 inline y alguna cosa más. Bueno, y lo que os comentaba, hay un plugin que se llama Bootstrap 4, que me permite, pues, tener disponibles un montón de snippets para tener que saber muy poquito de Bootstrap para poder aplicarlo. ¿Vale? Entonces, pues, en este caso, yo lo que quiero hacer es cambiar la estructura de este título. Voy a hacer un B4, esto me ofrece los plugins, guión G me ofrece todo el grid con los plugins disponibles de Bootstrap. Y, en este caso, lo que quiero hacer es tener un grid default. Bootstrap sería una opción. La otra opción habitual sería, ahora mismo, Material, Material Design. Ya viene con Angular. Cualquiera de las dos, en el fondo, son muy parecidas. Porque las dos van a trabajar con Display Flex, que es un poco la penúltima novedad en CSS para la creación de los layouts. Entonces, en ese sentido, en cuanto al layout, en cuanto a la estructura, no hay demasiadas diferencias entre uno y otro. O entre Material y Bootstrap. Bueno, nos podemos llevar este elemento H1 dentro de este div. Lo único que he hecho es crear una estructura, un contenedor, que a su vez tiene una fila y dentro de la fila tiene una columna. Esta columna le voy a decir que quiero que sea de 10. Y, a continuación, voy a definir debajo una segunda estructura, un segundo div, que también va a ser la clase columna. Y, como son 12 columnas el grid, pues me quedan dos disponibles, porque ya he usado 10. Bien. Dentro de esta segunda columna, lo que voy a guardar es una imagen que ya no va a tener un ancho definitivo. Tampoco va a tener esta fuente. Si no, en su lugar, un punto a punto accedo a la carpeta donde está Assets y dentro de Assets encuentro el fichero que quería. Y esta imagen quiero colocarla dentro del div que he definido. Para que una imagen sea Responsive Bootstrap, le tenemos que aplicar una clase SMG Fluid. Con estos cambios sobre la marcha, podemos, como en esto nos sobra, lo único que no nos sobra, ya veremos para qué vale, es el Router Outlet. Es importante que lo tengamos aquí. Lo que hemos hecho es crearnos una cabecera, pues un poco más tipo cabecera, con un título y un logo. Si queréis, pues a esto le podríamos añadir más detalles. Pero bueno, no quiero perder mucho tiempo en busca de BCCS. La idea es que hemos visto qué es el Assets, hemos visto cómo podemos definir variables, aunque dentro de nuestro componente. Y recordar que todo esto que estamos retocando no es más que la vista del componente raíz del que disponemos. No es mucho, pero vamos a suponer que esta pequeña modificación que hemos hecho, pues fuera lo que queremos conseguir. Es decir, vamos a dar por terminada nuestro Hola Mundo, por decirlo así, nuestra aplicación inicial. Bueno, esto que vemos por aquí es la integración de Git dentro de Visual Studio Code y como hemos sincronizado con un repositorio remoto, pues esto nos permitiría de una forma muy sencilla hacer un commit aquí, diciéndole que esto es la aplicación inicial, por ejemplo. Esto me permitiría lanzar el commit y esto publicarlo. Bueno, de ese modo, pues esos pequeños cambios que acabamos de hacer, si alguien no quiere molestarse en hacerlos o quiere comprobar algo, pues los tenéis disponibles sobre la marcha. Que ya se acaba de, como veis, se acaba de actualizar. De nuevo tenéis la documentación recogido este proceso y os decía que suponiendo que este es el resultado de la aplicación, suponiendo que ya hemos terminado, pues lo que tendríamos es que construir nuestra versión definitiva.